Música Con el propósito de embellecer el sendero peatonal hacia el Santuario del Agua de la Virgen se conformó un buen grupo de trabajo por estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander liderados por la Secretaría de Desarrollo Económico para sembrar árboles y así darle una buena imagen al lugar. 300 árboles se han sembrado aproximadamente, a todos se les ha aplicado materia orgánica para proliferar su crecimiento, aumentar su crecimiento. De verdad que nos complace estar haciendo estas actividades en este municipio y más en esta fecha tan importante para el municipio de Ocaña. La jornada culminó con limpieza al sendero y también con la tarea de seguir embelleciendo un lugar importante para el turismo religioso de Ocaña. Música